Todos mis recuerdos viven contigo De mi tus recuerdos muertos ya están Todos mis recuerdos viven contigo De mi tus recuerdos muertos ya están Tu eres la culpable de tu destino Ya que nunca me supiste apreciar Hoy que te das cuenta que sin ti vivo Verás que mi vida al fin va a cambiar Algún día otra mujer viva conmigo Que me quiera y que me sepa apreciar Fueron veinte años que viví contigo Nunca pensé que me fueras a engañar Compadre César Sorano Cortés Eso le pasa al que le sucede Ya ves que la suerte ha estado conmigo Ella de mi nunca se olvidará Por eso yo siempre vivo tranquilo Sin ti también tengo felicidad Por eso yo siempre vivo tranquilo Sin ti también tengo felicidad Y un cariño especial para la excelencia en medicina Doctor Gabriel Jaime Cano en Medellín Y en Montería el doctor Rodrigo Almanza Nuestro pediatra Siempre tus amigas te aconsejaban Para que me dejaras solo en la vida Siempre tus amigas te aconsejaban Para que me dejaras solo en la vida Malos cuentos de mi siempre te llevaban Ellas querían era verte perdida Tus hijos y tu hogar no te importaban Salías con otro hombre siempre a escondidas Que me tenías ni un bobo de mi eso hablaba Mientras tú te daba gusto en la vida La suerte a ti te dio una mala jugada Hoy al final de cuentas ya estás perdida Ayer reíste y hoy la pasas llorando Tu vives sola, triste y muy amargada Mientras que yo en la vida paso gozando Pidiéndole a mi Dios que sea perdonada Mientras que yo en la vida paso gozando Pidiéndole a mi Dios que sea perdonada Anuar y el mono Yola ¿Cómo la ven? Pidiéndole a mi Dios que sea perdonada Pidiéndole a mi Dios que sea perdonada AR Pidiéndole a mi Dios que sea perdona